Yo soy de los pocos panelistas aquí que no trabaja en el gobierno ni está en políticas públicas, pero realmente creo que esperamos que este proyecto ayude a las personas que están en políticas públicas y que al menos muestra no bien cómo hacer las cosas, porque no vengo aquí a decirle a nadie cómo hacer las cosas, sí un mapa de cómo podemos utilizar múltiples herramientas que ahorita están presentando en todo el piso para hacer negocios, para hacer dinero, que son objetivos perfectamente razonables, pero para un poquito más. Entonces el objetivo de la plática es llevarlos a través básicamente de una historia, mis pláticas son historias, aquí mis estudiantes saben eso, y como buena historia empezamos con ejemplos y con situaciones. Imagínense a dos niños, uno es Richard, la otra niña es Paula, este es de un cómic, un cómic que encontré que me gusta mucho en línea. Richard, sus padres no son particularmente ricos, o sea clase media, clase media alta, y Paula, sus padres no son particularmente pobres. La gran diferencia es que los padres de Richard trabajan trabajos normales de 9 a 5 de la tarde, los dos pueden estar en las tardes viendo, siguiendo, viendo si tienen tarea, viendo si no tienen tarea, mientras que los padres de Paula pues tienen que trabajar doble turno, ojo, aquí no estamos haciendo ninguna suposición, los padres los quieren más o los quieren menos, se preocupan más o se preocupan menos, son situaciones. Por lo mismo, Richard le pagaron una escuela razonablemente buena, una escuela donde los profesores tienen tiempo de preparar sus asignaturas, una escuela donde los profesores pueden dar atención personalizada a todos y cada uno de los estudiantes, una escuela donde los padres pueden agarrar el teléfono, hablar y decir, ah, es que mi hijo tiene algunos problemas, ya ven, hoy en día los padres luego les ponen las calificaciones a los hijos. Mientras que Paula pues va a una escuela pública, una escuela pública, pues en el caso de Estados Unidos, una escuela con, podrá tener 40, 50 alumnos en el salón, no hablemos ni siquiera de atención personalizada, una escuela donde el profesor gana poco dinero, no gana mucho dinero, y si estamos en el caso de México, puede ser una escuela donde los profesores tienen paro dos de cinco días de la semana, si es que se aparecen. Y pues por lo mismo, porque los padres están conscientes de esto, cuando Richard saca una B, saca un 8, los padres se preocupan porque saben que un 8 puede afectarlo en el futuro, entonces piensan acerca de, pues pagarle un tutor privado, llevarlo a la escuela de matemáticas, pagarle esos cursos que tanto promocionan para que pueda entrar a la UNAM o al POLI más fácilmente, pagarle una universidad privada. mientras que a Paula, pues si saca un 8, sus padres dicen, bueno, va bien, o sea, un 8 es razonablemente bueno. Y el cómic continúa yendo más, pero se me va a ir el tiempo, el cómic es de un autor, se llama Toby Morris, si les interesa, ese es el nombre del cómic, y habla de cómo estas pequeñas diferencias, que para nosotros realmente no valen mucho, decíamos, no, pues sí, son diferencias, pero ¿cuánto pueden afectar? Al final de la vida, representan mucho. Dicen, aquí voy a hablar de otras hazañas. Hablemos acerca de PISA. PISA es un examen que se hace a nivel internacional, para calificar a los alumnos y ver cuál es su nivel académico en diferentes temas, en diferentes asignaturas. Es un examen que múltiples países le han puesto un peso impresionante, basta decir que la reforma educativa en México, uno de los puntos era subir las calificaciones de PISA en México. Ese era uno de los puntos, la reforma educativa se hizo basándonos en eso. Hay que sacar bien ese examen, hay que salir bien en el examen. Ajá, ahí. Rousseau, digo, porque esta hablo de ética, entonces tengo que poner un filósofo, está mi filósofo de bolsillo, está por allá atrás, y él dice que lo que no tenemos de nuestro nacimiento y que vamos necesitando a lo largo de años de maduración, eso es la educación. ¿A dónde vamos a llegar al final de todo este ciclo y qué vamos a tener que nos va a crear como seres humanos? Y entonces mi gran pregunta es, PISA debe ser un excelente examen, si va a calificar la educación solamente con eso, si va a calificar todo lo que uno saca de una educación, esas pequeñas diferencias, lo que hablamos al principio, con un examen de dos, tres horas. Y entonces preguntamos, ¿cuál es la métrica de la educación? ¿Cómo medimos la educación? Ahorita, hoy mismo, hay una marcha de la reforma educativa, la quieren echar para atrás, perfecto, ¿cuál es la alternativa? Y para entender eso hay que ver la historia y hay que ver como cuando un chico entra a la CEP, entra a su educación básica, toma matemáticas, toma historia, toma deportes, después de eso pasa la prepa, sigue la educación superior, puede elegir la educación pública o puede elegir la educación privada, todas y cada una de estas decisiones, ¿con qué maestros tomó las clases? ¿a qué hora tomaba las clases? Todo esto va a influir al final, todas aquí tenemos la historia de no me gusta química porque no le caía bien la profesora, no me gusta matemáticas porque no me sabían explicar. Todas esas pequeñas diferencias, al final de nuestras vidas, al final de nuestros ciclos universitarios, porque ahí es donde la mayoría de las personas terminamos nuestra educación escolar, todas esas pequeñas diferentes efectos y decisiones, al final es lo que nos forman y al final es lo que decide cuál va a ser nuestra calidad de vida. Eso es lo que yo estoy presentando como educación, no me estoy metiendo en temas de la casa, que no se educan, que no. Pero entonces, ¿de qué depende todo eso? ¿de qué depende con qué maestros tomamos clases? Pues para el caso de México, la educación pública, la gran mayoría de las veces depende de dónde vivas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las veces, la educación pública en México, las personas van a las escuelas que les quedan más cerca. Si yo no voy a pagar una escuela privada, no voy a llevar a mi hijo al otro lado de la ciudad, lo voy a llevar a la escuela que está a la vuelta de la casa. Y entonces entra el tema de la gentrificación. ¿Quién aquí ha escuchado acerca de gentrificación? Bueno, algunas personas. Gentrificación es un efecto social que se da cuando un barrio de clase media baja por las personas que entran, quién quiere rentar, cómo se ve el barrio. Poco a poco se va a convirtir en un barrio de clase media alta. ¿Eso dónde pasa aquí en México? La Condesa. La Condesa es el ejemplo del libro de texto. O sea, la Condesa, ustedes iban hace 40 años, eran familias, eran niños jugando en la calle. Hoy son café, son Starbucks, son fintech. O sea, la Condesa ya no es un barrio familiar. No es bueno, no es malo, es. Punto. ¿Qué trae la gentrificación como efecto? Uno trae movilidad urbana. Si de repente en la Condesa dejamos de poder rentar por 5 o 6 mil pesos al mes, y ahora las rentas están en 15-20, no es mentira, están en 15-20, bueno, pues ciertas personas ya no van a poder vivir en la Condesa. Se van a tener que mudar. El problema es que esto está pasando en toda la ciudad. ¿A dónde se van a mudar las personas? A lugares lejanos. A colonias que no están tan céntricas. ¿Colonias dónde qué? Donde pueden pagar ese tipo de rentas. ¿Qué más hay? Hay presión social. Bueno, sí, tenemos muchas personas que se mueven a otros lugares, eso hay movilidad urbana, es natural. Si en una ciudad como la Ciudad de México, donde el transporte público no es muy eficiente, eso se traduce en personas gastando de una a dos horas de ida en el transporte público. Eso se traduce en personas trabajando un mes gratis solamente para poder transportarse. Ese es el efecto de la gentrificación. Y obviamente el último efecto, el cambio en el ADN social de la colonia. De ser una colonia familiar, una colonia con hijos, tenemos una colonia de gente joven, gente que tiene solamente un hijo, si es que llega a tener hijos, y negocios, diferentes tipos de negocios. Esto yo no lo hablo al aire, aquí viene la parte de Data Science, aquí viene la parte de utilizar los datos. Este es un mapa, son datos libres del Inegi, que muestra la diferencia de habitantes desde el 2000 al 2010, en las diferentes colonias de la Ciudad de México. Entre más oscuro es, quiere decir que la cantidad de habitantes, de ocupantes por habitación ha subido, y entre más clarito es, quiere decir que ha bajado. En todas las colonias del centro, hay menos gente por habitación. Hay menos personas. Y estoy casi seguro que en el nuevo censo va a estar aún más blanco, si se puede. ¿Y qué les está pasando a las zonas aledañas? Tienen más gente. Esto de movilidad urbana no es algo filosófico, no es algo así, ah, sí, imaginamos que eso no son hechos, y ahí están datos del Inegi. Ese cambio existe y esa movilidad está existiendo. Es que siento que hay más tráfico hoy en día en el sur, sí, porque el sur se está llenando de gente. Y tiene dos vías fuertes de comunicación. Y entonces, si tenemos este tipo de datos y nos interesa la gentrificación, bueno, vamos a usar Machine Learning, vamos a usar algoritmos poderosos para predecir qué colonias se van a gentrificar. Para hacer un índice que te diga del 0 al 1, ¿qué tan probable es que la colonia donde tú vives se vaya a gentrificar? ¿Por qué? Porque eso te afecta a ti, porque van a subir tus rentas. ¿Qué datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar datos de movilidad, como el que les acabo de enseñar, ese es uno de tantos. Datos del costo promedio del metro cuadrado. Creamos un estimador que nos dice por colonia cuánto cuesta el metro cuadrado. ¿Qué otro tipo de datos? Cantidad de habitantes, cuántos habitantes hay en la colonia, cuántos habitantes hay en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Pusimos escolaridad de las personas, número de niños por habitación, número de gente adulta, tomamos encuestas de ocupación, encuestas de negocio, cualquier cantidad de datos que no terminaría aquí de enumerarlos ni de explicarlos. No tengo el tiempo, no tienen las ganas. Y al final tenemos esto. Es un algoritmo que ustedes les meten todos los datos de las colonias hecho a la medida para la Ciudad de México, esto por eso no se puede traer a otras partes del mundo. No puedo agarrar una de las herramientas que están aquí afuera y clavárselo aquí. No, esto se tiene que hacer en casa. donde tenemos una escala de qué tan probable es que la colonia se gentrifique o no. Y ahí están las colonias que uno podría pensar que son las sospechosas comunes. Está todo el centro, la Juárez, la Roma Sur, Santa María la Ribera. Mi familia es de Santa María la Ribera, nadie vive ya en Santa María la Ribera, no les alcanza. La Cuauhtémoc. Y poquito a poquito así vamos viendo todas las colonias. una colonia que llama mucho la atención es la Doctores. La Doctores está a un buen cuerpo policíaco de distancia para gentrificarse. Y es la verdad, se ríen pero es lo que pasa. En Nueva Orleans era una colonia que tenía también un índice muy alto pero no se terminaba de gentrificar ¿por qué? Por los planes de tipo de alojamiento que tenían con rentas congeladas. Llegó Katrina, destruyó Nueva Orleans, del día a la mañana la ciudad estaba gentrificada. ¿Por qué la casa ya no existe? Ya no tengo que respetar el contrato de renta. Y entonces la gran pregunta es empezaste hablando de educación. ¿Cómo es la educación pública en estas colonias? Hablé de presión social. Si tú te mudas de una colonia del centro en tu escuela con tus amigos no vas a seguir yendo a la misma escuela. Tus padres no van a viajar dos horas solamente para dejarte en la escuela. Así empezó la charla. Lo que menos tienen los padres es tiempo. Para esto siempre hablo de nosotros pero en realidad esto lo hizo una persona muy capaz. Scrapeamos datos de una página web donde vienen todas las direcciones de todas las escuelas resultados en sus exámenes y opiniones de las personas. Esto es para escuelas públicas y privadas en México secundarias preparatorias y primarias para todo. Y entonces esto con los otros datos que teníamos de gentrificación nivel social precio por metro cuadrado pudimos crear una gráfica donde ahí se ve clarito yo no tengo que decir gran cosa. Entre más cueste el metro cuadrado en la colonia mejor salen los alumnos ¿cuál es el outlier? La Cuauhtémoc ¿por qué? Porque la Cuauhtémoc es carísima y pocas personas mandan a sus hijos a las escuelas privadas. ¿Qué quiere decir eso? Tú vivías en la Condesa y estabas en una escuela razonablemente buena se gentrifica no puedes vivir ahí automáticamente tu hijo tiene menos oportunidades. Eso pasó. ¿En pos de qué? Movimiento social. Volvemos a la pregunta ¿cuál es la métrica de la educación? Que el chico salga bien en los exámenes a lo mejor va a salir bien en los exámenes en los de su escuela. Eso no nos garantiza que va a entrar a una buena universidad y que va a tener un buen futuro. Y entonces hablando de universidades muchos se dicen es que faltan universidades vamos a construir nuevas universidades. En México hay 5 mil universidades. Es uno de los países con más universidades del mundo. Para que se den una idea Estados Unidos un país con 3 veces más personas tiene 4 mil. China un país con 10 veces más personas tiene 3 mil. Universidades no faltan. El acceso a la educación como tal no falta es la calidad. No faltan escuelas. Falta poder de nuevo medir bien las escuelas y entonces ahí viene la medida. ¿Cuál es la métrica de una universidad? ¿Qué te interesa en la universidad? O sea si viene el chico va a tomar una educación te interesa a ti que termine el chico su carrera. O sea si es que en la UNAM desertan el 50% de los alumnos demasiado. Es que en estas universidades públicas que se acaban de abrir se han graduado 10 es muy poco. O sea las universidades no son para cuidar niños no son para que pasen el tiempo. Son para que creen un futuro y para que se forjen. Y entonces de nuevo entra la parte de los datos. Yo trabajo en una universidad tengo acceso a datos. Logramos tener datos acerca de los promedios de los alumnos por semestre. Somos una universidad privada entonces nos interesan las becas. ¿Tenían beca o no también por semestre? ¿Dónde viven los estudiantes? Y si se dieron de baja o no. Y aquí también como en la sesión del principio la de TensorFlow utilizamos un modelo de churn un modelo de predicción de en qué momento te van a dejar el servicio pero esta vez para el bien de en qué momento me va a dejar el sistema educativo. ¿Qué tan probable es que este estudiante deje la carrera? Y de nuevo estas gráficas las hizo alguien mucho más capaz que yo para esto y primero tenemos las colonias las delegaciones que menos desertan los alumnos pues son las que uno pensaría o sea colonias del centro Benito Juárez Coajimalpa después empieza a subir un poquito más conforme vamos metiendo Iztacal un poquito de este lado y las colonias como Iztapalapa y las del norte que son las más marginadas son donde los estudiantes tienen más posibilidad de dejar la carrera. De nuevo la historia completa donde naces donde estudiaste donde creces tiene mucho efecto si vas a dejar o no el sistema educativo. Esto yo solamente lo puedo hacer para universidades porque son los datos que tengo. Este modelo está listo para que si nos dan datos de la CEP por ejemplo mismos datos de qué maestros llevaron todo poder predecir en qué momento un alumno te va a dejar la primaria te va a dejar la secundaria y te va a dejar la prepa. Y entonces si las delegaciones más marginadas tienen mayor grado de exerción ¿cómo medimos esto usando machine learning? Usando ciencia de datos propiamente. Pues creamos un estimador. Creamos un algoritmo de churn. Un algoritmo que me va a predecir un 1 o un 0 en qué momento el alumno me va a dejar la escuela. Y entonces hicimos dos modelos. Uno no vamos a utilizar el metro cuadrado no vamos a utilizar el precio del metro cuadrado. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué factores son los más importantes? Nuestros sospechosos comunes. ¿Cuánto tenía promedio? ¿Tenía beca? ¿Cuánto sacó en el Ceneval? El modelo mejoró en el momento en que le pusimos la estimación del metro cuadrado. Entró como una variable más de importancia. ¿Qué quiere decir eso? Que aún en una escuela privada chica como es la de nosotros de dónde vienen los alumnos tiene suma relevancia en su trayectoria académica. Imagínense en la UNAM. Imagínense en el POLI. Entonces, la historia básicamente para cerrar, tenemos los indicadores del precio, ya sabemos que los indicadores de precio por metro cuadrado y los promedios de prepa son razonablemente buenos para predecir la deserción en la universidad. Sabemos que el promedio de la prepa está fuertemente influenciado por el lugar en donde viven y sabemos que el lugar de donde viven es sumamente vulnerable a la gentrificación. ¿Y quiénes son las personas vulnerables a la gentrificación? Los que rentan, los que no tienen para comprar una vivienda. Y entonces, ya para cerrar mis pláticas por dejar que son cortas para que pregunten mucho, lo que yo utilizo, lo que utilizamos aquí nosotros, son algoritmos que utilizan para muchas otras aplicaciones aquí. Estimación de precios, si utilizamos un algoritmo y tenemos un algoritmo que nos dice cuánto va a costar el metro cuadrado en la Ciudad de México. Y les puedo asegurar que ahorita yo hago público eso, empresas inmobiliarias me van a venir a tocar la puerta. Sí, también tenemos un algoritmo que nos predice si se va a gentrificar en el futuro. Las mismas compañías van a venir y me van a volver a tocar la puerta. Y un algoritmo que nos predice cuál va a ser la deserción. Todas las escuelas privadas van a decir si me interesa que mis alumnos no me desierten. Pero yo lo que estoy haciendo y lo que estamos haciendo nosotros como equipo es usando todos estos algoritmos que son sumamente monetizables y los estamos usando para algo más. O sea, una idea de la plática es compartir la información y la otra tuve la suerte de que hay personas de gobierno aquí. Entonces, si alguien nos puede facilitar o nos puede ayudar a tener datos de la UNAM. La UNAM tiene la historia de vida desde que entran algunos a la secundaria. No está haciendo nada con eso. El poli desde que entran a la prepa igual no está haciendo nada. O sea, no sé ustedes, a mí me enoja, a mí me frustra. Dicen, si hay que juntar todos los datos en un solo lado, van, ya tienen los pasos, háganlo. Y en fin, para cerrar, como lo dije muchas veces durante la plática, yo no hago las cosas solo, no puedo hacer nada yo solo y se necesita muy buena gente para hacer muy buen trabajo. Entonces, Yesenia, que no pudo venir, es una becaria mía que está haciendo su tesis, Sara, que si está ahí, ella es Sara y Daniel, son mis becarios ahí en la Universidad Panamericana, sus cuentas de Twitter de Yesenia y de Sara, síganlas, ellas ponen cosas muy interesantes y su cuenta de GitHub de Dani, también para que sigan copiando su código. Entonces, muchas gracias. Gracias.